Albacete se convierte poco a poco en el Nueva York de la Mancha. Ahora le ha tocado a la publicidad y a la proliferización de las pantallas LED por las calles de la ciudad. Aunque supongan un avance tecnológico, muchos ya dudan de si realmente hacen un bien a la estética de las vías. Realmente estéticas no son, pero bueno, hacen su función y quien las ha puesto, imagino que habrá pensado el fin para el que están puestas. Podrían ser más pequeñas, son muy grandes, pero no, no lo veo excesivo. Yo personalmente creo que en la ciudad no me gusta. Más allá de si les gustan o no las pantallas, otro de los problemas que se les suponen a las vallas publicitarias es el que supongan una molestia para los vecinos que vivan cerca de ellas o una distracción para los propios conductores. En algunos cruces sí puede dar lugar a una distracción, pero bueno, también va en función de cómo vaya cada uno pendiente de su conducción. Aunque siempre existe la opinión de aquellos que creen que no molesta y que la ciudad está bien como está, ni más ni menos. Dejaré a las que están puestas, no pondría más. No me molestan, me da lo mismo, pero a mí molestarme no me molesta. Pienso que lo mejor sería una regularización y así todo el mundo contento. Escuchar los pros y los contras y a raíz de ahí pues dar una solución. La información se puede transmitir por otros medios que no sean unas pantallas LED que además no pegan. Si se tienen que preocupar por otras cosas del bacete, que no sea eso. Pues precisamente el grupo Ganemos ha presentado hoy una moción en el Pleno Ordinario. La propuesta pide desarrollar una normativa específica para la regularización de las pantallas y que esto no se convierta, como ellos han dicho, en un carnaval publicitario.